Música Buenos días a todos, buenos días no, buenas tardes, buenas tardes Ok, vamos a empezar de la siguiente manera Bueno, Josefa Naval Guirvez nació en Algemecí, provincia de Valencia, España el día 11 de diciembre de 1820 Sus padres fueron Francisco Naval Carrasco y Josefa Guirvez Tuvo cinco hermanos, una que se llamaba María Joaquina, Vicente Peregrina, Josefa y una también que murió pequeña, que también se llamaba María Joaquina Josefa era de mediana escuatura, ni alta ni baja, más delgada que gruesa Su cutis era blanco y fino, de cara abogada Tenía un diente superior un poquito levantado que le hacía gracia Ojos vivos y penetrantes, pero muy modestos Pelo castaño, pero que luego quedó plateado Voz suave y acariciadora Sonreía con mucha frecuencia, pero nunca se le vio reír fuerte Sonreía con mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video